Dios no patrocina fracasos. Por mucho tiempo esperé cosas que no me llegaban, y sufrí todo tipo de necesidades. Quería alcanzar cosas mayores, conquistar sueños y recibir bendiciones, pero ninguna llegó hasta que no tuve la revelación necesaria. Cuando recibimos la revelación, recibimos todo. Porque la revelación de Dios es la luz verdadera, es vida, es la realidad espiritual que lo gobierna todo. El reino de Dios se mueve solo por la revelación del Espíritu Santo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36. Y nosotros pertenecemos a ese reino que no es de este mundo. El reino de Dios viene cuando recibimos a Jesús en el corazón, por lo que pone al Rey de nuestro lado. Él nos dio su misma autoridad para que gobernemos como Él lo hizo en la tierra. La enfermedad, la pobreza, la soledad, el vacío espiritual, la escasez de resultados y la falta de crecimiento, no pertenecen al reino que gobierna Jesús, ni a nuestra herencia, sino que pertenecen más bien al reino que gobierna el pecado y Satanás. Recuerda siempre, Dios no patrocina fracasos. Para los que tienen fe, los fracasos son temporales y Dios los usa para llevarnos definitivamente al éxito. Tu fracaso de hoy es solo un escalón para el éxito permanente. Bíblicamente, la prueba o desierto debe ser de corta duración. Aunque pensemos que tengamos que pasar algunas pruebas, eso no significa que nos vayamos a quedar a vivir en la prueba. Cuanto más rápido aprobemos nuestro examen delante de Dios, más rápido recibiremos esa tierra de plenitud. Creyentes que viven en el desierto Hay una clase de creyentes que se queda a vivir en las pruebas porque no cumplen con los requisitos de la fe y la obediencia. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, debían tener una breve transición en el desierto para llegar a su tierra prometida. Esta breve transición en el desierto cumpliría un proceso de purificación de los viejos pensamientos de esclavitud y de abandonar toda idolatría del pasado para caminar confiando solo en el Señor. Egipto tipifica el mundo y la vieja vida de pecado. El faraón simboliza a Satanás. El cruce del mar rojo significa nuestro nuevo nacimiento y bautismo. Y el desierto es un tiempo breve que debemos transitar para quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza según Efesios capítulo 4 versículo 22 que es la que nos impide recibir la plenitud. Pero justamente es en este punto donde muchos se quedan y mueren sin haber conquistado su herencia. Las cosas que te detienen son principalmente falsas creencias acerca de Dios. Capítulo 5 Algunas falsas creencias Te quiero nombrar algunas falsas creencias que el enemigo ha logrado filtrar muy sutilmente en la mente de muchos hijos de Dios. Número 1 A las cosas malas Dios las quiere así. Es cuando se piensa que es la voluntad de Dios pasar por enfermedades, sufrimientos, dolores, pobreza, hambre, etc. Si bien la Biblia habla de que tendremos momentos de prueba y tribulación son para que las pasemos rápido, para que aprobemos el examen y para que veamos cómo Dios nos libra de todo mal. El apóstol Pablo dijo Esta leve tribulación momentánea en 2 Corintios 4, versículo 17 Y Pedro dijo Para que por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 Es por un poco de tiempo, no toda la vida. No es tu destino final. El pueblo de Israel tenía que llegar a su tierra prometida en unas dos semanas. Sin embargo, estuvieron allí 40 años con padecimientos. Dios los guardó y sustentó con maná y agua de la roca, pero esa no era la voluntad definitiva de Dios. La Biblia dice que ellos estuvieron allí tanto tiempo por causa de la incredulidad y la dureza del corazón. Es lo mismo que pasa hoy con muchos de nosotros. Están por largos años padeciendo, pero no porque Dios lo quiso así, sino por su obstinación y falsas creencias. Hagamos esta oración. Renuncio a creer que Dios quiere que permanezca en el desierto. Doy gracias a Dios porque cada desafío es para que se vea su gloria, para ver su poder librarme, sanarme, levantarme y ayudarme. Recibo la bondad de Dios. Recibo su amor eterno. Recibo sus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. El Señor quiere que aprendas a salir del desierto ya, cumpliendo por fe todo lo que Él te pida. Segunda falsa creencia. Cuando esperamos que Dios haga todo. Esta forma de pensar dice como que Dios algún día se dignará de hacer algo por su pobre hijito que sufre. Pero no es que Dios tiene que hacer algo. Es que nosotros tenemos que cambiar algo. Tenemos que tomar autoridad, obrar por fe, decidir, salir, planificar y accionar. Esta es una creencia que te invalida como persona y puede que pase con aquellos que no se sienten muy seguros de sí mismos que tienen la estima herida. Quiero que sepas que por la sangre de Jesús eres digno de recibir la plenitud de Dios. Eres digno de ser bendecido y feliz. Lo mereces. Es lo que el Señor quiere. Que resplandezcas como la luz del mediodía. Que su justicia esté sobre ti. La bendición sacerdotal es esta. Diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Números capítulo 6 versículos 23 al 27 Fija esta idea en tu mente. Permanece arraigado a ella. El Señor te quiere hacer el bien y quiere que respondas a ese amor y gracia con actos de fe, con obediencia. Dios te creó con dones y talentos para que los uses. Él necesita de la ejecución de sus hijos sobre la tierra para desatar las bendiciones sobrenaturales. Te dará sabiduría cuando avances en fe. Moisés tuvo que dar un paso de fe para que se abriera el mar rojo. Quiso orar a Dios en esa ocasión, pero Dios no necesitaba la oración para este caso. La oración ya había cumplido su función en el pasado. Ya estaba todo hecho por el Señor. Jesús ya hizo todo en la cruz. Luego de orar y pedir la guía de Dios, puedes seguir orando sin cesar, pero es hora de actuar. Ya no esperes más. Actúa para alcanzar tus metas. Mientras lo hagas con oración, el Señor te guiará. Necesitas moverte para que Dios abra camino. Entonces, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Vi a los hijos de Israel que marchen. Éxodo capítulo 14 versículo 15. Tercera falsa creencia. Vivir solo de maná. Dios puede hacer un milagro para que llegues a fin de mes pagando cuentas. Puede tocar corazones para que te ayuden en momentos de escasez y dificultades de formas sobrenaturales, pero la voluntad perfecta de Dios no es que vivamos de los milagros tipo maná todo el tiempo. El maná es transitorio como el desierto, porque el maná es comida de desierto, no es abundancia, es sustento solo para subsistencia. Lo que el Señor quiere es que tú mismo seas el milagro, que tú repartas, que tú conquistes y que estés tan lleno de bendiciones tanto como para repartir. En el desierto hay maná, lo justo, lo necesario. Vemos la misericordia de Dios, pero en la tierra prometida vemos la sobreabundancia, vemos algo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, la gracia y favor de Dios a cada paso. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué capítulo 1 versículo 6 Dios no quiere que vivas siempre del maná, quiere que entres a una tierra donde fluye leche y miel, tierra fértil y abundante. Para el maná no había muchos esfuerzos, solo había que salir afuera y recogerlo. Así es el milagro de sustento. Dios te da las cosas por misericordia porque nos ama en todo tiempo. Pero siempre era lo mismo, no había producción, crecimiento, expansión, conquistas. Si pasaste por mucho tiempo esperando siempre un milagro que te sostenga, llegó el tiempo en que tú mismo seas un milagro andando. El tiempo de desierto no debe ser permanente. Algunos pasan muchos años así y hasta mueren en él. Basta de rutinas, basta de hacer lo mismo y seguir aguantando en el desierto. Es tiempo de levantarte y ser guerrero, valiente y esforzado. Dios te quiere dar todo para que seas el que produzca, el que lidere, el que maneje empresas y ministerios, él quiere que conquistes tus sueños y expandas al reino de Dios sin límites. Si te encuentras solo y sigues haciendo las mismas cosas por muchos años y no se te abrieron puertas, es hora de que comiences a cambiar tus rutinas haciendo cosas nuevas porque las rutinas a veces se tornan inataduras que te impiden avanzar. Todo lo que ingresa a tu vida ingresa al reino de Dios y cuando tú expandes el reino de Dios, el reino de Dios te expande a ti. Cuarta falsa creencia, malinterpretar lo milagroso. Dios hará milagros cuando sea una intervención de cosas en las cuales nosotros no podemos tomar ninguna acción más que esperar un milagro, pero eso no quiere decir que debamos tener una vida pasiva sin hacer nada. Por ejemplo, se nos quema una lamparita de luz. No podemos orar para que Dios la repare. Tenemos que ir y comprar la lamparita y cambiarla. Si no tenemos el dinero, debemos trabajar para tener dinero. Y si no trabajamos para tener dinero, quedará la lámpara rota. Porque eso Dios lo puso en nuestras manos y no en sus manifestaciones sobrenaturales. Y aunque este ejemplo parece absurdo, sin embargo, esa es nuestra actitud muchas veces cuando esperamos que Dios haga ciertos milagros. Cuando en realidad somos nosotros los que tenemos que activar el principio de la ejecución, la acción y el trabajo necesarios para que las cosas sucedan. En cambio, cuando las circunstancias ameriten una intervención sobrenatural de cualquier tipo, porque ya nosotros no podemos hacer nada, entonces Dios lo hará por la fe de sus hijos. Él se mueve bajo sus propios principios. Él está perfeccionando nuestra fe y necesita de nuestra ejecución. Hay una frase sabia que lo resume de esta manera. Haz todo lo posible y Dios hará lo imposible. Por ejemplo, en Josué capítulo 10 versículo 12 vemos a Josué luchando y peleando para ganar la batalla, pero en medio de la lucha tuvo un gran problema. Si el sol dejaba de alumbrar, corría el riesgo de perder la batalla. Ellos habían llegado a su límite. Ya no daban más con su lucha y esfuerzos. Entonces, supo que era hora de ver un milagro. No había opción. Esto ya no era una jurisdicción de la posibilidad humana. Por lo que ordenó con fe sucedió el milagro. El sol se demoró en poner y lograron ganar la batalla. Dios obrará siempre que nosotros ya no podamos trabajar para conseguirlo. Para dar un ejemplo, si tu llamado es ser pastor o evangelista y te pones a orar para multiplicarte, eso es esencial, pero luego de hacerlo debes esperar las estrategias de Dios, el plan para llevarlo a cabo. Hay una inquietud que nos mueve a realizar cosas para que Dios se mueva. Debes orar más bien así. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué cosas tengo que hacer para que se produzcan los milagros? Dame nuevas y originales estrategias para alcanzar a los perdidos, para fortalecer mi iglesia. No se trata de esperar solo cosas sobrenaturales porque lo sobrenatural actúa constantemente en nosotros. Vivimos rodeados y llenos de lo sobrenatural aunque no veamos milagros creativos todo el tiempo. Todo se maneja desde lo espiritual, desde lo que no se ve. Los milagros creativos de cosas físicas que no existen son obras maravillosas del amor de Dios para con sus hijos. Por ejemplo, creación de órganos nuevos o nuevos tejidos que reparan lo dañado en el cuerpo físico. Pero en ciertas situaciones Dios necesita de que tomemos decisiones para cambiar. Tus decisiones de fe obran grandes milagros. Dios necesita que ejecutemos por fe, que emprendamos, que actuemos, que aprendamos, que estudiemos. Eso es parte de lo sobrenatural. Alguien que no puede tomar decisiones y avanzar está atado. Por eso, poder tomar la decisión de fe para soltarse de lo que te ata es una liberación espiritual y es en cierta forma un milagro. Dios respalda y bendice el trabajo por fe. Por eso, es probable que has creído equivocadamente que un día vendrá un milagro y alguien te ayudará. Pero el milagro, la mayoría de las veces es que decidas avanzar y hacer algo hoy. Para que Dios levantara a José, éste tuvo que trabajar fielmente y esforzadamente, así Dios lo bendijo. El milagro sobrenatural en José vino años después de que éste trabajara esperando el cumplimiento de sus sueños. Pero siempre, mientras trabajaba, la mano de Dios estaba con él y todo lo que hacía prosperaba. A veces, no se trata de que venga un ángel con un maletín del cielo lleno de dólares para que pagues las deudas o que alguien te va a llamar y todo se soluciona por manifestaciones de este tipo. Dios hace lo que quiere, pero nosotros tenemos que ejecutar lo que nos dice su palabra y no pensar que lo sobrenatural invalida todo nuestro accionar. Todo lo contrario, actúan juntos. Nosotros con nuestros pasos de fe somos los que provocamos los milagros. Dios bendice el esfuerzo. Bendice llevar adelante sus estrategias con perseverancia y paciencia. Tenemos que ser como José. Dondequiera que estaba, prosperaba. En cualquier actividad que participaba era excelente y promovido porque cumplía con todos los requisitos de Dios siendo esforzado y valiente. Deja atrás tus lamentos y no pierdas más el tiempo. Levántate y echa mano de tu herencia. Trabaja fiel y esforzadamente sobre tus metas y sueños y pronto verás la mano de Dios obrando a tu favor. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba. Génesis capítulo 39 versículo 23 Presta atención al verso anterior que dice lo que él hacía Jehová lo prosperaba. Debes hacer no solo esperar. Es tiempo de hacer cosas distintas para que tengas resultados. A Josué el Señor le dijo todo lo que emprendas será prosperado. Dios le prometió algo pero le dio una condición que emprenda. Así que si Dios no te bendice es porque él está esperando que emprendas y no me refiero solo a llevar proyectos adelante sino a cualquier situación de tu vida que necesita atención. Debes emprender el cambio emprender la búsqueda de la solución por fe. debes emprender cómo salir de la soledad cómo ser sano etc. Emprender es hacer algo es una acción es el principio de la ejecución todo lo que Dios haga lo hará por medio de tu fe y tu acción. El principio de la ejecución porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2 versículo 26 Siempre que ejecutemos una acción que intentemos algo que probemos estaremos muy cerca de resultados positivos cuando no realizamos ninguna acción ni arriesgamos cosas estaremos muy lejos de la bendición. El principio de la ejecución nos dice para lograr algo tenemos que hacer algo de lo contrario no habrá posibilidades de triunfar en la acción hay reacción y por ende posibilidades concretas. Nunca arriesgar es un fracaso porque cuando intentas cosas te acercas al éxito pero si no lo intentas jamás el éxito te golpeará la puerta. Fuimos creados para conquistar cosas para alcanzar para hacer algo que nos beneficiará a nosotros y a muchos más. tu felicidad en Dios está del lado de la acción cuando ejecutes tu propósito por el cual fuiste creado es cuando cumplirás el plan de Dios pero todo esto requiere algo ejecución cuando te sea revelado este principio verás la ley de la ejecución por todos lados y por supuesto donde primero la debemos ver es en la Biblia Eclesiastes capítulo 11 verso 4 nos dice el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará la Biblia está llena de historias de acción historias de personas como nosotros que a pesar de sus errores debilidades y temores dieron el gran paso de tomar riesgos confiando en Dios y finalmente alcanzaron las promesas en Hebreos 11 del verso 7 al 40 observamos el desfile de los héroes de la fe ellos sabían que la fe sin obras es muerta el verso 33 dice por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones el denominador común es un verbo una acción conquistaron hicieron alcanzaron taparon la fe no es pasividad o resignarse a esperar Dios le dice a Josué todo lo que emprendas prosperará estamos muy acostumbrados a escuchar Dios te prosperará como algo mágico pero nos olvidamos de la otra parte del texto lo que emprendas también es ejecución del verbo emprender que significa hacer algo también en la vida de José se manifestó el mismo principio de ejecución y lo resume de esta manera al final del verso 23 de Génesis capítulo 29 Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba notemos que no era una simple bendición sino que Dios bendecía lo que José hacía si miras atrás en tu vida te darás cuenta que todo lo que lograste fue porque reaccionaste y te animaste seamos como José y Josué por un lado siempre fieles y pacientes pero sin dejar de lado el esfuerzo la acción y el espíritu emprendedor hoy el Señor nos dice todo lo que emprendas te saldrá bien así que simplemente hazlo quinta falsa creencia entendiendo mal la unción a veces en nuestro espíritu estamos bendecidos pero nuestra mente está tan saturada de cosas que no sirven con paradigmas y prejuicios que Dios no puede usar la mente aunque tengamos un buen corazón la mente es quien procesa lo nuevo de Dios la que recibe la expresión del espíritu la Biblia dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente y eso significa que Dios siempre estará haciendo cosas nuevas porque las cosas nuevas pertenecen a Dios nuestra mente es el procesador de las órdenes del espíritu y la Biblia nombra el espíritu de nuestra mente que es diferente a solo decir nuestro espíritu el espíritu de nuestra mente es la capacidad que recibimos de comprender con la mente todo lo que el espíritu santo imparte en nosotros el espíritu de nuestra mente libera los pensamientos de esclavitud temor falsas doctrinas de hombres palabras muertas y los cambia por pensamientos dinámicos y ungidos libres de toda religiosidad y legalismos el espíritu de nuestra mente no se trata solamente de dejar de pensar en pecados va mucho más allá que eso dejar los pecados también pertenece a la parte esencial pero además de esto nos habla de una mente de avanzada de vanguardia en el movimiento del reino de Dios según el tiempo que nos está tocando vivir en nuestra generación en nuestra ciudad y en nuestro destino preestablecido según el plan perfecto de Dios Dios tiene un diseño para tu vida ese diseño es el mejor plan que puedas seguir solo planifica cosas y confía en que Dios guiará tus pasos Proverbios capítulo 16 verso 9 dice el corazón del hombre piensa su camino más Jehová endereza sus pasos sin tener una mente renovada estamos muertos para avanzar podemos tener un gran corazón un espíritu puro pero al pasar por la mente se bloquean todas las cosas que Dios quiere hacer no podemos amoldarnos a una rutina muerta estéril y de otros tiempos no podemos permitir que pensamientos mundanos y carnales se instalen en nuestra mente no podemos permitir que nuestras creencias preestablecidas de Dios todo lo que nos enseñaron sea una traba para cosas nuevas Dios tiene preparados ministerios y obras maravillosas para cada uno de sus hijos revelaciones unciones nuevas ideas extraordinarias soluciones asombrosas sabidurías ocultas en los cielos que serán derramadas en estas mentes contenedoras de todo lo nuevo de Dios a partir de hoy ábrete a cumplir el gran propósito de Dios para ti es único es nuevo y es original todo tendrá un toque exclusivo porque Dios no creó clones sino hijos con actividades y espíritus diferentes Dios se goza en la diversidad y en la diversidad está la majestad de Dios acaso no has visto la naturaleza las flores los animales y los paisajes son todos diferentes y asombrosos lo mismo nosotros cada estrella tiene su propio brillo pero si la mente está cerrada siendo terca y religiosa entonces todo lo nuevo está bloqueado la mente llega a ser un tapón para lo nuevo de Dios un odre viejo no está preparado para recibir lo nuevo algunos tienen mucho miedo de hacer cosas fuera de la voluntad de Dios pero tienes que despertar y ver cómo están los resultados concretos en tu vida sexta falsa creencia que todo te será añadido mágicamente concretamente hasta dónde te llevaron todas las cosas que interpretas de Dios sabes que Dios te puede dar unciones mensajes y revelaciones que van mucho más profundo de lo que hasta ahora fuiste siempre hay más pero no más emoción sino más conquista algunos dicen busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido pero se refieren a que oren y que todo lo demás pasará solo sin embargo has recibido todas las añadiduras estás lleno de ellas si no recibiste aún las añadiduras puede ser que estés buscando mal el reino de Dios por eso no vienen las añadiduras porque ellas vienen por buscar entender obrar y ejecutar todo con mentalidad del reino de Dios debes recibir las añadiduras para comprobar que estás buscando primera y correctamente el reino de Dios y su justicia algunos han recibido las añadiduras porque entendieron el reino de Dios otros critican a los que reciben esas añadiduras y dicen busca primero a Dios pero las añadiduras muestran que lo has buscado correctamente no es solo tener una fachada espiritual y orar que Dios nos dará la victoria sino es cambiar de raíz la mente llena de métodos y preceptos humanos para gobernar en el espíritu somos gobernantes espirituales somos reyes del reino de Dios estamos llamados a reinar más adelante desarrollo ampliamente el tema reyes y sacerdotes séptima falsa creencia que lo que me digan es mi techo esta es otra falsa creencia no confiar en el llamado y respaldo de Dios para todos nuestros sueños dejando que las opiniones de hermanos o líderes nos pongan un techo tienes un llamado muy grande y si tienes como líder a alguien que no te entiende o no quiere que llegues a esas cosas nuevas y grandes debes cambiar de mentor ya mismo tu visión tiene cualidades solo entendidas por Dios y por ti mismo no pretendas que los demás se entusiasmen con todo lo que hagas porque es muy probable que pase lo contrario mira a José que le pasó cuando contó el sueño a su familia Génesis capítulo 37 versículos 5 al 11 ahí puedes encontrar la historia Dios te respalda y te pondrá líderes llenos de visión te guiará con esos mentores para que puedan juntos tomar un alto vuelo no dejes que nadie te ponga techo las autoridades de la iglesia no deben poner techo a los que tienen visión grande a las águilas sino que los tienen que dejar volar tan alto como sea por eso expande la visión de Dios para que miles sean salvos no importa la actividad que hagamos todo lo que hagamos en el espíritu pertenece al reino de Dios las personas puestas por Dios te entenderán en todo lo que quieras hacer Dios siempre te va a respaldar y guiar delante de líderes pastores y mentores los líderes deben potenciar el llamado de sus liderados llevarlos a la cúspide de su potencial con su ayuda y experiencia si quieres ser líder debes entender que estás para abrir puertas y no para poner techos la gran responsabilidad de un líder es guiar a las personas a su destino en Dios sin importar cual sea ese destino es enseñarles principios y ayudarlos a desatar todo su potencial octava falsa creencia pensar que lo secular es pecado y del diablo gracias a Dios esta falsa creencia está quedando atrás Dios ya ha liberado la mente de su pueblo con esta falsa creencia tan ridícula entre los evangélicos debemos entender que no hay ninguna actividad secular y de la iglesia el reino de Dios abarca todo el universo y si Dios te llama a desarrollar alguna profesión que no sea estrictamente espiritual tienes un llamado de todas maneras un destino que cumplir tú podrás ser el más excelente de los profesionales en tu área y de esta forma colaborar con la obra de Dios de muchas maneras el diablo usa cosas creadas previamente por Dios para sus malvados planes los pervierte o los usa para su reino de maldad por ejemplo Dios creó la música y el diablo puede usarla para sus propósitos pero toda clase de música se inició en Dios el Señor creó la capacidad de hacer obras de arte y el enemigo puede usarla para exaltarse a sí mismo pero el arte se inició en Dios nuestra base de sabiduría y conocimientos se apoyan en Cristo quien vive en nosotros por lo tanto tenemos una llave para abrir crear y desarrollarnos sin límites todo nos fue entregado por nuestro Padre nunca pienses que ciertas cosas son de Dios o seculares todas las cosas provienen de Dios solo que algunas fueron pervertidas tu misión es usar la sabiduría de Dios para enderezar los caminos torcidos del conocimiento éxodo 35 31 dice y lo he llenado del espíritu de Dios en sabiduría en inteligencia en ciencia y en todo arte otro ejemplo en Efesios capítulo 1 verso 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia colosenses capítulo 2 versículos 2 y 3 dicen hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento a veces hablamos sin abrir la boca con esto te quiero decir que para hacer la obra de Dios no necesariamente tienes que usar versículos todo el tiempo los versículos deben ser un regulador interno y real en tu vida tienes que ser lleno de la palabra y la revelación pero eso no significa que estés todo el tiempo repitiendo los versículos a la gente donde quiera que vayas hay momentos para todo no te apresures se puede ser ejemplo en nuestra vida primero para que luego las palabras tengan mayor peso si quienes te rodean ven que vives feliz de forma íntegra alegre transparente honrada de manera ejemplar será suficiente para que crean tus palabras pero cuando crean las palabras de tu boca fue porque mucho tiempo antes te aceptaron a ti como confiable se trata de usar los principios de Dios para lo que hagas luego llegará el tiempo donde puedes declarar la revelación de Dios para la salvación esto pasa principalmente en los lugares donde las personas tratan contigo cotidianamente como la familia el trabajo los vecinos o la universidad novena falsa creencia pensar que fe es aguantar fe no es aguantar cosas malas fe es avanzar fe es acción la fe sin obras es muerta el que cree es el que hace y lo hace porque cree hay momentos de esperar por supuesto momentos de preparación pero algunos entienden tan mal estos momentos de preparación que se quedan esperando toda la vida o preparándose para hacer cosas que nunca hacen siempre tendremos que estar en acción aunque haya cosas que aún no ha llegado el tiempo señalado nunca nuestra vida puede ser pasiva o estéril decide hoy no perder el tiempo aguantando cosas toma determinación en obedecer cada día lo que creas conveniente de parte de Dios algunos dicen voy a orar pero no hacen nada recuerda oración y acción es tan importante una como la otra fíjate que Dios no le dijo a Josué que meditara solamente en forma pasiva lo que dijo fue porque necesitaba trabajar bajo los principios de la palabra para luego ser esforzado y valiente y así tener éxito en todo lo que emprendía debes vivir lleno de la palabra para trabajar esforzadamente en ella esta es la clave del éxito Dios le declaró a Josué cuál era el secreto del éxito y el secreto del éxito no era aguantar en fe sino andar en la integridad de Dios para luego accionar en fe sólo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella para nada sólo así tendrás éxito dondequiera que vayas recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito ya te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas Josué capítulo 1 versículos 7 al 9 nueva versión internacional dos partes esenciales número 1 la parte interna cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito y número 2 la acción concreta o externa sé fuerte y valiente no tengas miedo ni desmayes porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas en la vida del hombre todo se divide en dos grandes partes lo interno y lo externo lo objetivo y subjetivo la convicción o el sentir y la acción o el obrar si falla algunas de estas dos condiciones se produce el fracaso los dos ingredientes son esenciales para el éxito no debes aguantar nada solo ser libre motivarte en fe y avanzar hacia tu destino no se trata de esperar ni aguantar nada de nadie tampoco Dios nos llamó a aguantar malos tratos aguantar maltratos significa esclavitud si el lugar donde estás no te permite avanzar o crecer entonces debes huir de ese lugar para qué permanecer en cosas que no nos sirven para qué estar soportando caprichos de personas que nos roban el tiempo la fuerza la pasión y el dinero se libre de la gente que te detiene no tienes que aguantar a nadie solo debes estar detrás de los verdaderos elías que te motivan a crecer tú debes buscar las personas que te inspiran a ir por más Dios es quien te respalda y él te guiará a las personas correctas no a los opresores y envidiosos los saúles si estás soportando muchas personas que te esclavizan y maltratan no lo permitas más por el bien de toda la iglesia sé libre y cumple libremente tus sueños apártate de las personas equivocadas las que te mantienen atadas con su opinión las que te critican solapadamente las que no quieren cambiar si tú quieres algo y sueñas algo grande y hay personas que quieren desanimarte y detenerte es la señal de que debes tomar distancia de esa gente recuerda siempre Dios te respalda cuando quieres cumplir tu llamado es más importante eso y nuestra responsabilidad que estar queriendo agradar a todo el mundo fe es avanzar es acción la fe sin obras es muerta el que cree es el que hace y lo hace porque cree el enojo que te saca del desierto si estás cómodo con tu vida de desierto pasivo con tu falta de resultados entonces es imposible que salgas de ahí hoy te desafío a que observes todo aquello que te causa molestias angustia e insatisfacción que mires a tu alrededor y comiences a transformar todos los sentimientos negativos en un enojo positivo no te enojes nunca con la gente no eches culpas no te enojes con Dios no sirve de nada nosotros somos los que llevamos las riendas de nuestra vida y los responsables de nuestro destino enójate con tus problemas y enfréntalos como David lo hizo con Goliat el diablo te estuvo robando cosas tal vez pensabas que era la voluntad de Dios estar pasando por falta de resultados pero vengo a decirte que el diablo te estuvo robando y no te diste cuenta no hagas de una prueba breve y temporal la voluntad de Dios las pruebas son solo para pasarlas y salir de ellas lo antes posible no para resignarse y decir Dios lo quiere así porque si piensas que Dios quiere algo malo estás entendiendo mal la palabra de Dios si te sientes solo escaso pobre con mala salud o sin resultados en tus metas es porque estás dando vueltas en el desierto hoy Dios te dice te quiero sacar de esa situación esa no es mi voluntad desarraiga absolutamente de tu cabeza que Dios quiere algo malo para ti enójate con esa mentira y con esa situación negativa encausa el enojo para derribar los obstáculos y convencer tu conquista el enojo positivo te lleva a la pasión los sentimientos de amargura angustia soledad y depresión son en realidad sueños y deseos reprimidos mientras estamos en el desierto con sentimientos de desolación en realidad estamos sufriendo el aborto de nuestros deseos y metas comienza a pensar en cómo te gustaría vivir cuál es el deseo de tu corazón cómo quieres que sea tu vida luego comienza a verte en esa situación para que puedas vivirla en tu interior sueña imagina lo que quieres hacer lo que quieres que vean tus ojos físicamente cuál es tu sueño que miles sean convertidos a Cristo sanarte saldar deudas llegar a la cúspide de tu vocación prosperar la familia convertida levanta tus ojos de las arenas áridas y secas del desierto y comienza a ver más allá a lo lejos se encuentra el verdadero oasis el edén que Dios preparó para cada uno ¿sabías que Dios tiene un jardín del edén personal? Adán y Eva perdieron el derecho a estar en ese paraíso pero Jesús lo recuperó para ti ¿sabías que en la tierra prometida está el cumplimiento del plan de Dios? por eso tu desierto no te debe desconcentrar de la meta alza tus ojos y mira lo que viene por delante tómate un minuto ahora mismo y visualiza las cosas como las quieres esa forma de vida esa situación que te motiva tu resultado lo que quieras lograr ¿lo puedes ver? ya estás más cerca de tu conquista transforma hoy la amargura y la angustia en pasión por llegar a la meta apasionate tanto en tus sueños que aplaste por completo la depresión interior apasionate tanto hasta estar enfocado por entrar en tu plenitud tu vida es un tesoro invalorable la sangre de Cristo es el valor que tienes es muy alto no permitas que situaciones temporales y angustias presentes te dejen paralítico del alma te profetizo que muy pronto tus pies estarán pisando tu tierra prometida y tus ojos lo verán tus ojos lo verán materializado la fe es una pasión que te moviliza apasionate por llegar a tus metas enfócate y así vencerás el desánimo repite en voz alta estas oraciones Padre Celestial ahora recibo de tu Espíritu Santo la capacidad para ver lo que tienes para mí renuncio a creer lo contrario a tu palabra desecho de mi vida todo desánimo amargura y opresión en el nombre de Jesús amén soy conquistador como Josué y Caleb voy a avanzar a mi tierra prometida y el tiempo de desierto se termina prepárame Señor y úngeme para un nuevo tiempo soy más que vencedor lo creo y declaro en el nombre de Jesús amén